Esto es un delicioso hummus. El hummus es una deliciosa pasta de garbanzo de origen mediterráneo que normalmente se come con pan pita, pero yo hasta con tortilla me lo come. ¡Uy, sabroso! Y para esta receta, plebes, vamos a necesitar tahini, garbanzo, aceite de olivo. Puede ser de cualquier tipo de aceite, pero realmente cambia mucho el sabor. Así que yo sí le recomiendo aceite de olivo, ajo, jugo de limón, comino. Ojo, puede ser comino en polvo o así entero. Pimienta, paprika y sal. No necesita ser del Himalaya. Esta me la trajo a mi hermano la otra vez porque se siente muy fancy y el güey no puede comer de otra sal, así que pues yo lo aprovecho. Y lo primero que vamos a hacer es tatemar los ajitos. Sí, hay que tatemarlos bien sabrositos, que el saque al aroma, camas chin, bien ricos. ¡Uf! Es una delicia. Y mientras los ajos están tatemando, vamos a servir el tahini. Vamos a servir el tahini junto con el jugo de limón para licuarlo primero los dos solitos. Los tenemos que licuar hasta que el color del tahini cambie de color a un color claro. Y como pueden ver, aquí está el color del tahini. Es un color marroncito y aquí ya licuándose con el limón está atenuándose el color, se está aclarando. Más beige el son, más acá. Así tiene que quedar. Y ahora sí le agregamos el ajito, el aceite, la paprika, el comino, la sal y la pimienta para continuar remonileándola. Bueno, moliéndola, ¿no? Licuándola. Ay, no me critiquen. Y ya que nos quedó aquí, sí, miren así. Tiene que quedar más o menos. No tienen que meter el dedo, ¿no? Pero yo soy bien figón. Mmm, que es un sabroso. Es hora de meterle el garbanzo. Ahora sí. Y yo ya me adelanté y no les enseñé cuándo agregué el garbanzo, pero pues ya estamos licuándolo, ¿no? Básicamente es el último paso y ya casi nos lo vamos a saborear. Y solamente quiero recordarles que si quieren ver más recetas, todos los martes subo recetas nuevas. Y además, los lunes tengo entrevistas con gentes sensacionales y los viernes sketches de comedia para que se caguen de la risa. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo queda esto. Voy a ver algunas personas como yo, que no tienen un procesador de comida, ya que van a batallar un poquito licuando esto. Entonces, les recomiendo agregarle un pochorrito de agua. Ahí ustedes van midiendo cuánto es lo necesario. Si tienen una muy buena licuadora o lo hacen en un procesador de comida, no van a necesitar agua. Solito va a salir así bien, bien liquidito y bien hermoso este hummus. Pero, este, pues ni modo, ¿no? Yo sí le tengo que perrear. Le agregamos un chorrito de agua y se fue un garbancito. Pero, es necesario. Es un mal necesario. Y, de hecho, también se puede hacer con, este, un moncajete. Pero, pues, no tengo ni moncajete ni procesador de comida. Pero, pues, ya terminamos, ¿no? Ya quedó bien chingón. Y ahora nomás queda ponerle un chorrito de aceite de oliva. Y, si gustan, pueden ponerle otro poquito de paprika. Incluso hasta chipotle o cualquier tipo de condimento que quieran ustedes. Especialmente si lo van a usar como para un, para dipear. Uf, uf, uf. Y ahí está el hummus. Y está bien, ¡muy bien! Esta, 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 esta deliciosa. En mi boca. Se lo recomiendo. No solamente es para dipear, realmente. Yo se lo pongo los sandwiches. A veces hago quesadillas con hummus. Mmm, deliciosísimo. Para acompañar tu comida al lado. Casi, casi como si fuera puré de papa. Pero, mmm, un poquito. No más delicioso porque también hay purés de papa muy, muy, muy ricos. Pero, realmente, sabrosísimo. Se los recomiendo mil plebes. Y, pues, nos vemos a la próxima.